¡Ahhh! ¡Claro! ¡Claro! Ni te da pa' hacer repuntar la corte de gato ¡Sí, mira! ¡Ey! Voy a rapear de manera más letal Por tener un apodo que no decimos ahora en principal ¡Ey, cuida mucho! ¡Aguanta su signo vital! ¡Rito, hey, hey, hey! ¡Me estoy durmiendo en la terminal! ¡Ahhh! ¡Ey, ey, ey! Si fue una cómoda siesta Por eso vos eres un tonto Y te vas a como eres esta Es por eso que yo vengo rapeando Y lo hago re bien Si no ganas no vuelves a casa ¡Eso te dijo Naila recién! ¡Ahhh! Pero, haber, Lunker Bueno, yo soy un monro Porque juego al tenis Como puedo rapear Solo como ser un del potro Bueno, si, Naila me dijo eso No me importa a nosotros Porque mientras vos te pasa esto Tu novia está teniendo sexo con nosotros Pero no tengo más nada que te cuento Yo soy un chote y vos no lo hacés Es por eso que te cuento que vos no sos mi hermano Vos sos del potro pero no le da con la raqueta La pelota la agarra con la mano Mucha rabia y algo porque no lo escucho Tú si lo quieres es muy bueno pero termina siendo trucho Bueno, yo le pido, soy un choto Y vos, puto, te encanta abrazarme mucho Y yo no tengo nada que ver, por eso te gano tarado Te voy a romper en los que te enalgazos te va a quedar todo colorado Por eso es que, de tu casa vos sí fuiste echado Me creo que iba a decir pero este no es No sé Nami casa me han echado por cuidarte De tu casa te han detestado por criarte Negro es un antestado Nos vas a salvarte, estamos venado, muerto, venado y muerto Vas a ir a van a quedarse Por eso es que este chamucho que no puede aguantar este golpe La rima que le tiró en el bigot por eso es que te fue, te fue corriendo Siempre huyó Y en tu casa dicen que hijo de mierda como no tienen un hijo como yo Hey, hermano que tengo un sos o un sismo No que yo voy a rapear a base del optimismo No hablé de la casa, no hablé de eso Quisiera tener un padre como yo que te diga lo mismo Bueno padre, no tengo pala y lo fino que pasa Yo no tengo un viejo pero yo soy el hombre de mi casa Por eso leí con la raza, yo ves que te asesino Acá no está tu prima pero la concha de tu primo Es verdad, esto con te saco muelas Mientras tanto perro vos quedate con mi suela Hey, que buen ejemplo de ese hombre de casa Fracasa, no tiene trabajo ni termina en suela BOL SIGLA TAMOS SIGLA Si, amigo, te ha quedado SIGLA falapala PASAS BUAT embodied PASA GUACI jaa